Y seguimos el día de Reyes. Llegaron los saludos hoy de Ivana. Ivana, ¿estamos listos? Claro que sí. Alex, ¿tú crees que me puedes ayudar? ¿Yo qué? ¿Cojas el papel? Sí, por favor. Vamos a ver si no tienes problemas en darle para atrás. Tan humilde que llega todo el mundo aquí. Quisiera verla, parece... Poniendo a trabajar al animador. Yo quiero saber si de aquí... Al Gantt le hacían esto. Tony, ¿esto alguna vez te lo hacía alguien a ti? Cuando estaba aquí. Yo creo que no. Dale. Ok, comenzamos. Lucy de Ponce, Nemra, Cassiano, George Rotel. Ale, ¿estás tapando? No veo. Isabel Costa Campos de Mayagüez, Magui Dávila y su mamá, Marta Pérez, Gloria Villance del Hogar, Santa Teresa de Jornet, Alice Marí y Ramón de Bayamón. ¡Cámbiale! ¡Ay, espérate! ¡Qué rayos! Marlena Avilé, Ángel Chelo y Alberto Cabo Rojo, Marcielo Chelo a gala de Eloisa, Poro y su hermano Gela, que cumpleaños, Rosa González de Coamo, Moisés Fiora Berríos, Reina... ¡Ay, se acabó el tiempo! Pero seguimos. Reina Gloria de cumpleaños, Nelson Duay Gichelli y Yadiel de Ponce. ¿Cómo quedó eso? Quedó de show, ¿verdad que sí? De show, de show. Vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana. El Pepe.